Hola, mi nombre es Arnaud Driova, soy alumno de la Escuela de Cerrería de Girona y me presento al concurso GMC. Para elaborar esta receta voy a utilizar los siguientes productos gourmet, la nata líquida, el aceite de girasol, el aceite de oliva, varias especies gourmet y las cebollitas encurtidas. A continuación lo que vamos a hacer es separar la cabeza de la parte de la gamba, que lo aprovecharemos y la pelamos. A continuación lo que haremos es un carpaccio, pondremos dos capas de gel y lo vamos a prensar. Lo dejaremos 24 horas a 55 grados. Una vez transcurrido las 24 horas vamos a sacar el carpaccio, que nos quedará una cosa crujiente. Lo vamos a incorporar un poco de espirulina para que quede con unos toques marinos. Y a continuación lo que haremos con esto y el aceite de girasol, para que no coje gustos de aceite de oliva, lo vamos a freír a 160 grados. Una vez frito el resultado que nos tenemos es este, un crujiente de gamba. A continuación cogeremos la gamba y la vamos a cocer con garum. La dejaremos unos 10 minutos con garum, que es un producto que sale de la maceración de la anchoa y así nos cocerá la gamba. Por otra parte lo que vamos a hacer será un aceite de espirulina. Le pondremos un poco de pimentón dulce. Luego un poco de azaharán que tenemos aquí, que previamente lo hemos tostado un poco, para que les tenga más aroma. Un poco de clavo. Y una pizca de nuez montada. Esto lo vamos a envasar y lo vamos a cocer a 65 grados durante 3 horas aproximadamente. Una vez ha pasado este tiempo, hemos vaciado y enfriado el aceite. Y a continuación vamos a marinar las gambas que nos quedan con este aceite. Hemos 10 minutos aquí. Transcurrido ese tiempo de 10 minutos, vamos a coger las gambas. Y las vamos a cortar un poco. Un poco. Nos reposaremos aquí y hacemos la misma operación con la gamba con salazón. Nos guardaremos el salazón y el marinado. Con el marinado y las cebollitas vamos a hacer unas mosas. Vamos a envasar las cebollas con el marinado. Con el salazón haremos un caviar con buconato lácteo y alginato. A continuación lo que vamos a hacer es un helado de salsa rosa con una base blanca. Lo que haremos a continuación es coger la mayonesa. Mayonesa gourmet. Un poco de ketchup. Y lo moveremos con la nata culinaria gourmet. A continuación pondremos el almíbar base. Procrema. Estabilizante para helados. Y un poco de dextrosa ya que siempre el azúcar ya actúa con manteca. Vamos a remover. Y luego esto lo vamos a dejar al never 24 horas. Y mañana lo pasaremos con la manteca. A continuación lo que hemos hecho aquí. Hemos cogido un albocodium, lo hemos triturado y colado. Y con un poco de chantana hemos hecho esta crema. Luego con las cabezas que cuando hemos pelado las gambas hemos separado. Las debemos saltear con un poco de orandi. Las hemos colado y hemos hecho una emulsión y nos ha quedado listo. A continuación vamos a emplatar la tapa. Cuando tenemos el cruciente. Tendremos tiempo reactuando. Vamos a coger la gala marinada. Vamos a poner los puntos de cordial. Los puntos de las cabezas de las gambas. Y eso comeremos hojitas. De la cebolla osmotizada. Y con un pétalo un toque amargo. Que nos dé la sensación de comer un poco de rúcula o escalón. Que siempre lleva el cóctel. A continuación haremos una canela. Con el helado. La esponjamos. Los ponemos aquí. Ponemos la gama en salezón encima. Ponemos un blote cítrico. Ponemos un brote cítrico, otra cebolleta, otra hoja de cebolla y acabaremos de decorar con croces, margos Lo que tenemos en esta tapa es un cóctel de gambas que tenemos la gamba asecada y luego frita que nos hace de crujiente, tenemos la gamba marinada, la gamba en salazón y la emulsión de cabezas de gamba que lo acompaña todo el helado de salsa aurora. Para finalizar retiraremos un poco de caviar de salazón. Y aquí tenemos nuestro sal. Lo que tenemos a continuación, mi tapa, intenta recrear un cóctel de gambas. Pasando de la gamba que hemos hecho un crujiente y luego lo hemos frito, una gamba en salazón con balum, luego otra marinada con aceites y luego hemos hecho un helado de salsa aurora. Lo hemos acompañado de una emulsión de cabezas de gambas y una de codium que es una alga marina. Para acabar de montar el plato, hemos hecho unos mossis con una cebolleta y unos brotes que nos recuerdan un toque amargo como la rúcula, que todos los cócteles, para mi agrado, necesitan un poco de cebolla y un poco de rúcula. El brote este no es de rúcula pero nos recuerda la rúcula y la cebolleta está osmotizada con el mismo aceite que hemos marinado la gamba. Luego hemos hecho, para que tenga un poco de umami, un caviar del mismo salazón, del garú. Y nada, espero que os guste mi tapa.